Mi primera impresión que mire el jamón ahí colgado una pata ahí colgada seca y como toda extraña mi primera impresión fue de terror de que esa pata ahí colgada de que hoy que pasa Hola hola chicos bienvenidos al canal de la molicultura yo soy colombiana y estoy trabajando aquí en España y hoy les vengo a contar mi experiencia trabajando como cuidadora interna de bolitos y mi experiencia por el paso de España entonces quédense para que aprendan y mire cuantos choques de cultura o cuanto tuve que aprender de aquí de España porque si venimos aquí a aprender cosas nuevas y adaptarnos y respetar las reglas y las normas de cada país hay que respetar las reglas y eso siempre lo he dicho hay que adaptarnos y si desde que llegué aquí en España mi primera impresión fue el color de los taxis porque aquí en España el abuelo corta pim pam truco truco pero si lo acabo de decir si les he puesto las cintas si les he puesto el cartel cuando llegué recién yo bueno iba a coger un taxi y los taxis acá son de color blanco en Colombia son de color amarillo recuerdo que cuando antes de venirme acá a España yo había investigado un poco las costumbres pero no es lo mismo vivirlo que contarlo o investigarlo o leerlo y bueno yo venía con todas las energías de trabajar uno viene, uno es berraquito, berraquito como decimos en Colombia y viene con toda la actitud de trabajar a echarle ganas, ánimo recuerdo que esas ganas y esos ánimos lo tenía de 4 o 5 meses lo tuve y pues nada, o sea estaba full, full, full con actitud y los ánimos de trabajar recuerdo que cuando llegué a mi primer trabajo me recibieron con una comida deliciosa y es muy muy tradicional de aquí de España que es la tortilla de patatas pero en mi cabeza como buena colombiana miré la tortilla de patatas y dije ¿y dónde está el arroz? lógicamente lo dije en mi pensamiento, en mi cabeza no lo dije así es que nosotros en Colombia estamos acostumbrados a acompañar la mayoría de las comidas con arroz entonces dije bueno mi arroz y era pues huevitos, tortilla de patatas aquí se lo dejaría huevitos con patatas y estaba riquísimo así pero sentía que me hacía falta el arrocito así que eso fueron uno de los primeros choques culturales que tuve aquí en España lo que fue el taxi y la tortilla de patatas que fue la cena mía cuando llegué a mi primer trabajo aquí en España bueno y de esos a 4 o 5 meses venía con ganas de comerme el mundo como se dice aprender, a trabajar porque a eso venimos la mayoría de migrantes, de colombianos, de hispano, americanos, de hispanos a trabajar, échale muchas ganitas porque la situación ya sabemos que en los países está fatal está terrible entonces después de los 4 o 5 meses llegó la etapa de la lloradera como decimos nosotros de la chilladera no de los gritos que es aquí chillar es gritar aquí en España no, no es de gritar, de chillar, no es de chillar, de llorar sí, porque a la mayoría estoy en un grupo de whatsapp de acá de hispanos que diferentes países allá allá en Hispanoamérica, Latinoamérica o como le quieran llamar ustedes que sí, la mayoría la mayoría que dejamos a nuestras familias en nuestro país yo por ejemplo dejé a mi hija y a mi esposo allá en mi país es muy fuerte, es muy duro como decimos nosotros ya después de esos 5 o 6 meses ya le entra a uno la nostalgia el extrañar y más cuando vienen las fechas de diciembre eso sí, es terrible porque sabemos que nosotros en Colombia siempre se trata trata de de festejar esas fechas en familia aquí también lo hacen sí pero yo creo que allá es mucho es como mucho más unión porque allá sí se siente diciembre es de septiembre como se dice entonces llegó esa etapa de la lloradera y sí a la mayoría nos ha pasado que ya nos queremos devolver que nos queremos ir la extrañación y todo eso pero hay que ser fuertes perseverantes y sabemos que venimos acá con un propósito con un propósito de conseguir nuestras nuestras cositas propias en la mayoría de casos he escuchado que conseguir nuestra propia casa y bueno aquí estoy yo y en cuanto a las palabras mi primera impresión en cuanto a las palabras fue el venga venga yo dije venga para nosotros los colombianos decir venga es que vayas que vayas donde la persona pero aquel venga es como una forma de despedirse o de terminar la conversación o algo así venga como que así no sé así lo he tomado yo y pues esa fue eso fue lo que me pasó lo que me pasó la primera vez y yo creo que a muchos nos ha pasado eso entonces es un poco también ver pasé un poco también de vergüenza de pena como decíamos como decimos en Colombia pero pero bueno es cuestión de de aprender por eso les digo tienen que venir a España dispuestos a aprender a ver y les cuento otra de las palabras que así que me causaron como esa esa curiosidad es que me han bueno ya no ya se me hace más común pero siempre me preguntaban que como habéis estado yo y la abuela que cuidaba antes como habéis estado o sea y yo lo quise hacer también de la misma manera para poder me comunicar como con con unas personas de aquí de España pregunté como habéis estado y y sinceramente yo quería preguntarle pero solamente a esa persona como estaba esa persona en específico y la abéis es como por decir en plural muchas personas como están todas esas personas o más de una persona pero yo pregunté y era para solamente esa persona y se le hizo extraño porque no estaba sino ella no estaba sino ella y y ella decía pero como así de quienes me hablas me hablas de quienes me hablas y yo ahí pasé la vergüenza de decir entonces es aprender a veces nos pasa cosas curiosas vergonzosas pero ahí vamos aprendiendo de a poco nos cuesta mucho creer lo que está pasando la brutalidad del suceso no sé si podrá resistir más bueno otra cosa es que aquí en España cocinan muy diferente y para mi opinión personal aquí se come mucho más saludable que en mi país Colombia en mi país Colombia y más en las fincas en los cortijos como les dice aquí en España es que se consume incluso la cena lo que son los trícoles lo que queda casi del almuerzo fríjoles arroz plátano o el plátano macho que le decimos aquí en Colombia aquí en España se le dice plátano macho le decimos plátano nomás y bueno esa es la cena es una cena full o sea es de comida de verdad que es bastante comida la que comemos así a la comida mientras que acá es más bueno o en las casas que he trabajado es más así asaditos es como te digo a la cena solamente la tortilla de patatas y ya esa es la cena es algo es más sencillo pero es delicioso delicioso de verdad que sí y tengo que contarles una experiencia que me ha pasado con el jamón el jamón me pasó algo muy curioso porque yo sé que a la mayoría a la mayoría de extranjeros les pasa y a los que se empiegan todavía a probar el jamón yo miré mi primera impresión que mire el jamón ahí colgado una pata ahí colgada seca y como toda extraña mi primera impresión fue de terror de que esa pata ahí colgada de que ay que pasa no sé y después de que bueno y aquí es ahora yo creo que tiene un sabor feo dije así o sea es feo y me negaba me negaba a probarla ni siquiera daba la oportunidad de probarla de verdad o sea y eso es lo más terrible que pude hacer porque tardé como unos tres meses en que dije no yo voy a comerme esa pata ahí colgada eso ahí no se ve agradable y así pues no y eso fue como un diciembre creo que la probé pues me dieron jamón jamón ibérico ole y está delicioso déjenme decirle que des en la oportunidad de probar el jamón si lo probé ahorita lo consumo casi que todos los días se puede decir bueno no voy a exagerar día por medio se puede decir en los bocadillos me encanta comerlo al desayuno en bocadillos bocadillos como le decimos acá se le dice acá bocadillos a lo que le decimos nosotros en Colombia como una especie de sándwich con pan así pero con jamón con quesito y con más cosas lo que quieras lo que quieras adicionarle entonces eso des en la oportunidad de probar porque aquí tú ves los supermercados lo que es bueno lo que he ido yo al mercado no hay el líder eso es eso es inmenso eso hay mucha variedad de productos que no te alcanzas a imaginar que tú 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 te quedas como que bueno en shock qué voy a comer qué voy a comprar y para mí para mi opinión aquí es mucho más accesible la compra de la comida y aquí aquí he comido mucha clase de comida de mar y es deliciosa que yo en mi región colombiana yo vivo como más en la amazonía colombiana y pues es un poco difícil consumir esta clase de comida de mar es muy costosa entonces es casi que imposible probar mucha comida de mar mientras que aquí es pulpo gambas o camarones como le decimos en Colombia mejillones ostras es que son miles de cosas y de verdad que es muy chévere eso he vivido experiencias únicas aquí en España he viajado gracias a Dios he viajado para que miren mis videos mis videos de viajes aquí en mi canal he viajado mucho más que en mi en mi país no creo la verdad que he tenido mucha oportunidad de viajar los viajes son en bus en autobús turísticos y son económicos son de 17 euros te dan el almuerzo lo que se dice aquí la comida que es el almuerzo nosotros la comida en Colombia es la cena aquí la comida es el almuerzo y bueno van te llevan te traen y te dan la comida te dan merienda es de verdad es asequible y me da mucha oportunidad de viajar la oportunidad que no tuve en mi Colombia y bueno chicos hasta aquí el video de hoy no tengo mucha iluminación esta es ya la terminación del video y los invito a que se suscriban al canal que me dejen su comentario si quieres saber más de mi paso por España nada gracias por estar aquí un besito y suscríbanse al canal de La Molecultura besos adiós